¡Música! Seguimos con el diario del lunes aquí en la pantalla de Canal 10 y seguimos hablando de política, porque la legislatura unicameral y tal vez Diego Caniglia sepa decirme hasta cuándo, sigue totalmente inactiva, con una pelea de fondo que me parece que es de muy difícil resolución. Sí, Julio, lo hablamos la semana pasada con Gregorio Hernández Maqueda del Interbloque Juntos por el Cambio y fue tapa de este domingo de diario Perfil Córdoba. Sí, recién lo veíamos. Porque hace un mes que la legislatura no sesiona, obviamente que los legisladores van a trabajar, las comisiones también lo hacen, pero hace un mes que no se sesiona. Hay que ver si este miércoles se rompe esa pelea que hay entre oficialismo y oposición y finalmente logran sesionar. Vamos a ver si el oficialismo insiste con presentar, digamos, contratar el proyecto que presentó Agustín Spachesi y hay que ver si la oposición baja al recinto para dar cuándo. Bueno, vamos a hablar con un legislador de Hacemos Unidos por Córdoba. Estamos hablando de Leonardo Limia, a quien ya recibimos en el estudio de Canal 10. Leonardo, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto, Julio. Muy bien, muy bien. Bueno, en primer término, ¿van a sesionar este miércoles o no? Bueno, mira, nosotros quisimos sesionar la última vez. No se pudo porque, junto por el cambio de nuevo quórum, esperemos que podamos, por un lado, generar los temas del día y lograr un consenso para poder sesionar. Hay una cuestión, una aclaración, digamos, la legislatura viene trabajando permanentemente con las cuestiones del trabajo en comisión, que es un trabajo muy importante en la legislatura. Así que, bueno, hay un trabajo legislativo importante que se está haciendo. Está bien, lo decía Diego Canilia, si trabaja en comisiones, pero es necesario el recinto con todos los partidos presentes y aprobando los proyectos, digo, ¿no? Sin duda, sin duda que sí es importante. Yo creo que en esta cuestión legislativa que tenemos a partir del 10 de diciembre, donde tenemos una legislatura donde nadie tiene mayoría, donde nadie tiene quórum propio, es importante lograr los consensos. Esa palabra que siempre se dice, pero que hay que trabajarla fuertemente con el bloque de la oposición. Y, bueno, nosotros crearemos también que la oposición esté a la altura de las circunstancias y nos genere como... que no vuelva a pasarlo la otra vez, que no había la posibilidad de que no se sentaron en la banca para poder tratar... Ahora. Bueno, digamos, tratar el conjunto de leyes que estaban planeadas y de temas que estaban planeados para la sesión anterior. O sea, no era un tema solamente. Había un conjunto de temas, declaraciones, proyectos de ley, que se iban a tratar y que no se pudieron tratar por la falta de quórum ante la falta de la presencia de la oposición en la legislatura. Ahora, hay temas, no todos los temas son urticantes, complejos y demás. Por ejemplo, me consta que hay mucha preocupación en la justicia por los pliegos que están pendientes de aprobación. Eso, por ejemplo, ¿puede entrar hoy, esta semana, en una sesión y tener una definición? Y lo que más queremos nosotros desde el bloque de Hacemos Unido por Córdoba es tener una sesión donde podamos tratar todos los temas que tienen que ver con lo que cae en la orden del día para esta semana. Es importante desde el punto de vista los temas que tienen que ver con los pliegos, siempre una cuestión importante, pero también todas las cuestiones que tienen que ver con los proyectos de ley, los pedidos de informes que están fijos para la sesión que corresponde a esta semana. Ahora, Leonardo, más allá de que hay muchos proyectos, digamos, o temas que se van a tratar, el proyecto que presentó Spaché sí es lo que desencadenó la discusión grande. Bueno, a ver, yo creo que nosotros de ánimo, con la presencia de una oposición, me tocó estar en el periodo anterior donde ha generado por ahí un trabajo legislativo fuera de la legislatura. ¿Y cómo esto podemos decirlo? Porque, bueno, últimamente es mucho más fácil tomar una cuestión que sea mediática y salir a hacer, digamos, planteos mediáticos de diferentes situaciones cuando nosotros trabajamos en forma constante en la legislatura un montón de proyectos de ley que son importantes para el Poder Ejecutivo y para la gente. Me parece que hay que centralizar, no todo pasa por ese proyecto, pasa por todos los proyectos que tienen que ver con la legislatura, y lo que sí me parece es que el Poder Ejecutivo está tratando de hacer de esta legislatura, a su conveniencia, un festival político donde se están dirimiendo las internas muchas veces tanto del radicalismo como del juezismo. Entonces, ya lo venimos nosotros padeciendo, entre cómicas, desde la gestión pasada, cuando nos tocó probar la ley del Tribunal de Cuentas, que fue una ley que, gracias a Dios que se aprobó, porque nos permite agilizar los trámites en el Tribunal de Cuentas y hoy por hoy le paro y de atribuirle cuenta, funcionar de una manera mejor a la que se funcionaba, y en vez de trabajar la oposición dentro de la legislatura en comisiones, hizo una conferencia de prensa ante los medios para plantear la situación. Tenemos que tratar de terminar con esta situación, de politizar tanto todas las cosas, y en este momento trabajar dentro del ámbito legislativo que es lo que corresponde y es lo que la gente realmente hoy por ahí necesita, la gente y el gobierno de la provincia de Córdoba. Y desde el miércoles pasado, que no pudieron sesionar, ¿hay un canal de diálogo con la oposición o con parte de la oposición? ¿Vos charlas con alguien para tratar de destrabar esto? Mirá, la charla que tenemos con los legisladores, siempre vos sabes que hay 33 legisladores oficialistas, 33 legisladores del bloque de Juntos por el Cambio, otros legisladores del bloque unipersonales. Obviamente que cada uno con diferentes legisladores tenés una relación distinta. Bueno, por ahí uno va charlando. Yo creo que hay una predisposición de muchos legisladores para poder tratar y poder trabajar en un ámbito que tiene que ser el ámbito del consenso, como recién decíamos. Pero bueno, hay que ver cómo se define con cada bloque y también cómo trabaja el interbloque de Juntos por el Cambio, que yo creo que hay donde hay una cuestión política que tienen que resolver desde Juntos por el Cambio para poder también sentarse una mesa y consenso en los temas y poder tener sesiones tal cual se establece en el reglamento con la periodicidad que nosotros necesitamos. Hay un núcleo duro de Juntos por el Cambio que está decidido, digamos, a no ceder y en este caso no dar quórum. Mira, hay un núcleo duro de Juntos por el Cambio, esto corre por mi cuenta a título personal, yo veo que hay un núcleo duro que está disputando quién lidera ese espacio, quién lo conduce, veo que no se ponen de acuerdo por algo, digamos, dentro de Juntos por el Cambio, un interbloque donde funcionan prácticamente 10 bloques por separado dentro de 33 legisladores. Entonces me parece que hay una cuestión política que yo no tengo por qué me da eterno, pero sí es importante expresarla, porque siempre cuando... No, porque es una descripción. Es una descripción, ¿no? Siempre cuando hay un interno tan fuerte, muchas veces se juega esa interna en el recinto. Yo muchas veces lo he visto en la propia sedación que hemos tenido desde que empezó este nuevo periodo legislativo, que muchas veces no se ponen de acuerdo y eso también genera alguna cuestión que hay que solucionarlo, porque necesitamos nosotros tener un diálogo legislativo. Hay una cuestión que siempre es importante, que tiene que ver con la previa a cada una de las sesiones para poder ponerse de acuerdo en el temario y poder tener un diálogo. Y ahí, digamos, junto por el Cambio, tiene que también tener una homogeneidad a la hora de poder sentarse y fijar cuáles son las prioridades que tenemos que nosotros legislativamente tratar y que no se trate un debate legislativo en cómo ellos dirimen un interno, ¿no? O sea, ni siquiera se pone de acuerdo, estás diciendo vos, Juntos por el Cambio, el interbloque, de Juntos por el Cambio, en las comisiones. No, no, lo evito. Me toca ser presidente de una comisión, en particular la Comisión de Obra Pública y obviamente que no haya acuerdo. Pero no es tan mal que no haya acuerdo. Yo lo que digo es que yo creo que hoy por hoy está prevaleciendo por parte de la oposición, plantear mediáticamente y también van viendo cómo se van, digamos, cada uno potenciando como dirigente en lo individual y dejan de lado la cuestión política partidaria y de bloque, tal cual la gente eligió a uno u otro espacio político para que, digamos, tenga su representatividad en la legislatura. Ahora, Spachesi es de la oposición y sin embargo dicen que es funcional a ustedes. No, yo la verdad es que para nada siento que Spachesi sea funcional a Semonío por Córdoba. Spachesi, obviamente que, digamos, él está dentro de su bloque unipersonal y, digamos, nosotros trabajamos con nuestro propio bloque, hacemos un trabajo también de cada uno de los legisladores con proyectos propios, con los proyectos que nosotros, digamos, generamos en nuestro espacio político, pero no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con el legislador Spachesi. No, si hay proyectos, porque digo, estamos hablando de las trabas que hay, cada uno tiene su lectura, porque Hernández Maqueda la miraba de otro lado, decía que el oficialismo no se acostumbra a que no tiene una legislatura que es una escribanía como en otras épocas. Pero más allá de eso y de la discusión política, ¿qué proyectos importantes no se están tratando por esta situación? Mirá, yo creo que hay muchos proyectos importantes en la legislatura desde un montón de ámbitos, recién lo decía con el tema, lo que tiene que ver con los plíos judiciales, pero también tenemos todo lo que tiene que ver con las cuestiones de las obras, lo que tiene que ver con la cuestión de programas, lo que tiene que ver con los cuestiones de diferentes planes de gobierno. Y, obviamente, que hay un sinnúmero de proyectos que se van trabajando en las comisiones, ya sea en las comisiones de economía, en la comisión de educación, en las diferentes comisiones, en las de obra pública, lo que tiene que ver con las escuelas probadas. Bueno, un montón de proyectos que, bueno, se haría por ahí aburrido enumerarlo de todo acá, pero hoy por hoy la legislatura, como siempre lo ha tenido, necesita de un debate legislativo, por eso necesitamos nosotros que la oposición, en este caso junto por el cambio, dé los cuadros necesarios para que podamos tratar todos los proyectos y que no se minimice esto a un solo proyecto, porque la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido común ni sentido político. Leonardo, te hago una pregunta más. Algunos en la oposición lo dicen como chicana y otros lo dicen convencidos de que le falta un poco de muñeca a Miriam Prunotto, la vicegobernadora, y que con Manuel Calvo, en la legislatura anterior, él estaba a cargo, esto no pasaba. ¿Ves que hay una falta de conducción, pongo ahí en comillas, de conducción, dentro de lo que es el manejo de la Cámara, o es una chicana de la oposición? No, yo creo que es una chicana y la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Cada dirigente tiene su propia forma de conducir, me parece que Miriam hoy por hoy está conduciendo como lo tiene que hacer, se está aplicando el reglamento. La legislatura, al margen de la conducción y al margen de la cuestión que tiene que ver con cada uno de los dirigentes, es importante siempre aplicar lo que el reglamento dice que hay que aplicar, y se está haciendo totalmente lo que corresponde, yo creo que Miriam lo va conduciendo como tiene que ser. Me parece que lo que tiene que hacer la oposición es dejar de hacer tanta política en los medios de comunicación y abocarse más al trabajo legislativo. Leonardo Limia, legislador de Hacemos Unidos por Córdoba. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de la justicia y la participación de la mujer en la justicia. Una nota realmente interesante. No se vaya de la pantalla de pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!